Condenan a 34 años de prisión a venezolano por el asesinato de su mujer. El juzgado primero penal del circuito de Valledupar dictó sentencia de 34 años de prisión contra Diógenes Junior Altaón Alzubarán por el delito de feminicidio agravado señalado de ser el determinador de la muerte de su compañera sentimental Luiselén Michelle Rodríguez Linares, asesinada a puñaladas al interior de su residencia ubicada en el barrio Simón Bolívar de la capital del Cesar. El crimen ocurrió el pasado 30 de enero a tempranas horas del día. Los gritos de Rodríguez Linares, quien era oriunda de Venezuela, alteró la calma del sector ya que su compañero sentimental le propinó varias puñaladas al interior de la habitación de su hogar donde sostuvieron una discusión al parecer por celos. Fue así que los moradores se acercaron al inmueble y notaron la violenta escena. Luiselén Michelle estaba tendida boca abajo en medio de un charco de sangre mientras que su compañero sentimental se encontraba afuera sentado en la vía pública con una mirada diabólica tras lo sucedido. El victimario atacó a su pareja en presencia de sus dos hijas menores de edad. Seguidamente, la comunidad lo acorraló y posteriormente fue capturado por la Policía Nacional. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.